Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a mostrar cómo añadir o quitar argumentos del kernel o parámetros del kernel en Fedora, Silverblue o Kinoite. Oikinoite. Yo creo que aquí lo mismo va. Bien, lo lógico en los sistemas operativos Linux mutables es tirar de la configuración de Groove y Sargroove. Pues bien, eso no se realiza así en las ediciones inmutable de Fedora. No solo Silverblue Kinoite, sino también, por ejemplo, la IoT, que también emplea Austri y en los sistemas operativos inmutable, sino que dicho proceso, sea la adición o la eliminación de argumentos del kernel o parámetros del kernel, se realiza con RPM Austri. Sí, tal y como estáis oyendo. Tenemos ahí otro monstruito suelto que acapara funcionalidades, cosa que posiblemente no entusiasme mucho a los filósofos de Unix. Así que nada, sin más dirección procedo a mostrar aquí mi máquina virtual. Y vamos a ir al grano. O sea, aquí os voy a dejar esta web en descripción y también esta guía y otro enlace más. ¿Cómo añadir parámetros del kernel? Pues como os he dicho, se hace con RPM Austri. De hecho, así, con esto que tenía señalado. RPM Austri, KArgs, Append. Y bueno, como ejemplo vamos a poner esto de aquí, que es, digamos, para forzar la activación de AMD GPU en una gráfica GCN de las primeras generaciones que soportan tanto el viejo driver Radeon como AMD GPU, pero por defecto tienden a emplear Radeon, ya que el driver AMD GPU no está lo suficientemente maduro para esa gráfica. Así que nada, vuelvo a copiar, pegar, cierro la comilla simple. Vamos a ver qué se redimensiona esto. Ahí, ha quedado perfecto. Pues lo que estoy viendo aquí, o sea, RPM Austri, KArgs, Append y bueno, esta plétora que os la dejaré en la descripción también por si tenéis una gráfica GCN de las primeras generaciones. Aunque eso sí, advierto que forzar AMD GPU puede llevar a errores, a que por ejemplo, no sé, un monitor externo no sea reconocido, no sea detectado, no funcione o incluso la rotura de la propia gráfica. Así que si tenéis problemas, aquí, bueno, hago una exención de responsabilidad o digo o expongo una exención de responsabilidad y yo no me hago responsable de los problemas que tengáis forzando el uso de AMD GPU en esa gráfica. Obviamente aquí, como estoy en un entorno virtualizado, aquí poco importa. Bueno, pues nada, voy a dar la intro. La verdad es que en Fedora 36 este proceso se hace un poco más rápido. En Fedora 35 tomaba su tiempo, bastante. Pero en Fedora 36 va rapidito. Pues ya está. System CTL Reboot. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a ver, hecho. Va, 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 va. Se me ha pasado cambiar el nombre de usuario a edu nada más. Bah, qué importa. Journal CTL guión B, vamos ahí, derecha, 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 y veis, aquí está, aquí tenéis los argumentos del kernel que hemos introducido. Pues ya está. Y ahora queremos hacer el proceso contrario, o sea, eliminar el argumento del kernel en lugar de añadirlo. Pues siguiendo esto, rpmos trick, args, delete y el argumento de turno. Pero, antes voy a provocar un error. Que va a ser este. Bien, ¿por qué esto va a dar error? Pues, desgraciadamente, la eliminación de los argumentos del kernel, o de los parámetros del kernel, tiene que hacerse uno a uno. Así que lo que voy a hacer es provocar el error. Y, a partir de ahora, pues, como ya pulsáis a la tecla de cursor arriba para ascender en el historial de comando, y uno a uno. A ver, a ver, a ver. Y le pulsamos tantas veces sobre la tecla de cursor hacia arriba hasta que aparezca este comando defectuoso, puesto a drede. Y ahora, pues, ¿qué toca? El segundo. Pues, el segundo. Y se vuelve a hacer esto de aquí. Y así alza a acabar con todo. Sé que es un poco aparatoso. Y, bueno, posiblemente alguno me estará diciendo... ¡Edo, hay una forma más rápida de poder hacer esto! Pues, sí. Si se pone editor. Como veis, voy a... Como veis aquí, rpmos trick arts editor. Porque voy rápido y después no lo podéis ver. Aunque, bueno, vosotros estáis viendo el vídeo en diferido. Así que no debería de tener problemas. Pero, bueno, ya lo he dejado aquí un ratito. Ya lo habéis visto. Y, como veis, aquí salta un nano. Y aquí está. Podéis coger e ir borrando. Eso sí, este método... Cuidado extremo. Porque, como os comáis una letra de más o os equivoquéis... Y, posiblemente os terminéis quemando. Así que recomiendo la vida anterior que he puesto, aunque sea más aparatosa. Pero, al menos, evita que involuntariamente toquéis alguna parte sensible, ¿no? Pues, voy a guardar, modificar, sí. Y nada más guardar. Esto se vuelve a regenerar. Y ya deberíamos de... Otra vez, voy a iniciar el grandioso sistema operativo. Aún así, esto, pues... Este proceso requiere iniciar sí o sí para aplicar los cambios. Bueno, ya está. Vamos a darle un poco de zoom a esto. Yurnalctl-b. Y... Como veis, ahora no hay argumento del kernel. Pues, vamos a hacer clear. Y ahora lo que voy a hacer es volver a añadir la plétora. ¿Sí? Otra vez, porque hay una pequeña cosa que os quiero mostrar. Vamos a hacer un rollback temporal. Por si al caso hacéis hecho. Y el resultado es que el sistema no arranca. No arranca o funciona tan mal que se vuelve inutilizable, ¿no? Pues, nada. Otra vez metemos los argumentos del kernel. Aquí no va a pasar nada. Como he dicho, como estoy en un entorno virtualizado, yo no estoy utilizando ni el driver radio ni el driver AMD GPU. Yo estoy usando el driver AMD GPU en la máquina física. Tiene que ver lo que voy a mostrar con ese menú. Con el menú de group. Pero quiero que lo veáis bien visto. Bien. Terminal. Un poquito menos. Bien. Vamos a ver. Y veis, están aquí los argumentos que hemos metido. Así que, lo que voy a hacer es reiniciar. Y bien, en el menú de group. Como veis, esta es la última imagen del sistema. Que es la que se carga por defecto. Así que voy a cargar esta. Que es la penúltima. Bien. Inicio sesión. Vamos a dar esto aquí. Y como veis, los argumentos del kernel relacionados con los drivers para la gráfica Radeon, que inhabilitan el driver Radeon, el viejo driver Radeon, y fuerzan la habilitación de AMD GPU, pues ya no están. Así que, si después de introducir unos argumentos o parámetros del kernel veis que el sistema no arranca o que funciona muy mal, pues os vais al menú de group y vais directo a la penúltima imagen que veis, la segunda de la lista. Y ya se carga sin los argumentos del kernel. Eso sí, la última imagen del sistema con los argumentos del kernel sigue estando ahí. Así que una vez que estéis aquí, pues procedéis a eliminar los argumentos del kernel preferiblemente por esta vía. Vale, que es más segura, aunque también tenéis el editor que os he mostrado. Así que, nada más. Ya os he mostrado cómo añadir argumentos del kernel. Obviamente con el editor también podéis añadir si sabéis usar nano. Pero como he dicho, cuidadín con lo que se introduce. Os he enseñado cómo quitar argumentos del kernel o eliminar argumentos del kernel o parámetros del kernel. Y también os he enseñado a hacer un rollback temporal por si las modificaciones que habéis introducido dan un error. Así que yo creo que con esto ya tenéis lo mínimo suficiente para defenderos con este sistema. Más adelante abarcaré de manera muy superficial el rollback. Profundizaré un poquitín más, pero no mucho. Pero creo que será un vídeo chulo de mostrar y sobre todo curioso por lo que pienso enseñar o lo que quiero enseñar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!